Bienvenidos a Frontera Geek. En nuestro anterior video les trajimos la reseña y resumen de El Exorcismo de Emily Rose, y el día de hoy complementamos su historia trayéndoles el caso real en el que dicha cinta fue basada, el espeluznante y aún más aterrador caso real de Annalise Mischel, la verdadera Emily Rose. Antes de comenzar enviamos un agradecimiento especial a nuestros patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. ¡Gracias! Como ya vimos en nuestro video anterior, la historia del exorcismo de Emily Rose, pese a construirse sobre la posesión de la joven, no se centra en dicho evento, sino en sus consecuencias. El fallido tratamiento médico que por su ineficacia abandonó, el ritual de exorcismo al que fue sometida y su posterior fallecimiento. Hechos que se relatan y debaten durante el litigio legal que busca encontrar un responsable para que pague por el trágico suceso. Si bien la película tuvo numerosos elementos visuales y sobrenaturales para potenciar su alcance cinematográfico, la historia central de Emily Rose se basó en el controversial caso documentado de la joven alemana Annalise Mischel, cuya historia real podría ser aún más aterradora que la presentada en sus adaptaciones en el cine. Según los registros oficiales de la época, Annalise Mischel era parte de una familia católica muy devota. Habiendo perdido a su primera hija por una enfermedad a los ocho años, la madre de Annalise se hizo muy estricta con sus demás hijos. Se dice que incluso los forzó a cumplir con prácticas de penitencia extremas, bajo la creencia de que la redención de algunos requería de actos de sacrificio de otras personas. Fue a los 16 años que la joven sufrió una severa convulsión, por lo que al ser atendida y examinada, los médicos diagnosticaron en ella un proceso de epilepsia en el óvulo temporal, condición que según los galenos también le generaba síntomas de psicosis. La joven decía ver rostros demoníacos varias veces al día. Por lo mismo, Annalise comenzó a tomar medicamentos anticonvulsivos y antipsicóticos que pese al prolongado tiempo de uso, no tuvieron ningún efecto. Como ya vimos en nuestro resumen de la película, todos estos elementos fueron incluidos, formando parte de la posición de la fiscalía en contra del padre Richard Moore, y los síntomas, las visiones y convulsiones como parte de las declaraciones de aquellos que vivieron junto a Emily Rose. Posteriormente, Annalise enfermaría con tuberculosis, por lo que sería aislada de todo contacto en un sanatorio y tras lo cual mostraría síntomas de depresión, por lo que también comenzaría a ser tratada en un hospital psiquiátrico. Cuatro años después del primer diagnóstico y habiendo seguido el tratamiento médico designado, la sintomatología de la joven no había disminuido, más aún había empeorado, sumándole en principio aversión o repulsión a lugares y objetos de naturaleza religiosa como iglesias y crucifijos, y luego supuestas alucinaciones auditivas, voces que le decían que estaba maldita y que ardería en el infierno. Según lo declarado por uno de los sacerdotes que posteriormente trataron a Annalise, la joven participó en una peregrinación cristiana hacia un santuario al que no pudo entrar. En sus propias palabras, el suelo ardía como fuego bajo sus pies. Annalise rodeó la construcción e intentó acercarse desde la parte de atrás, pero al ver a los fieles orando arrodillados, comenzó a escuchar el perturbador sonido de sus dientes rechinando. Aquella ocasión, la joven tuvo que desviar la mirada del retrato de Jesucristo que había en la capilla del lugar. Tampoco podía ver directamente las imágenes o medallas que representaban a los santos, porque según sus palabras, brillaban tanto que era insoportable. Aún con toda la medicación, Annalise empeoró, exhibió episodios de violencia y agresividad, pasó a auto-infringirse heridas y otros aberrantes actos como la ingestión de insectos o la de su propia orina, emitir terribles rugidos y horrendas visiones de demonios. Por todo esto, nuevos medicamentos anticonvulsivos y antipsicóticos fueron añadidos a su ya desgastante e inefectivo tratamiento. Y así, después de 6 a 7 años de medicación psiquiátrica ineficaz y el aumento de síntomas tanto en número como en intensidad, la joven y su familia comenzaron a considerar que su condición era de naturaleza espiritual. La familia Misha se puso en contacto con varios sacerdotes locales y luego de explicar el historial de síntomas y tratamientos fallidos, les pidieron que intervengan para librar a Annalise de lo que estaban seguros era una posesión demoníaca. Aunque en principio el permiso para ejecutar el exorcismo fue denegado y los sacerdotes recomendaron continuar con el tratamiento médico, la lista de requisitos para la aprobación del ritual se completaría, por lo que después sería aprobado por el obispo local gracias a la insistencia de dos sacerdotes que al igual que la familia, también estaban convencidos de que Annalise había sido poseída. Pese a eso, la joven continuó tomando las medicinas anticonvulsivas y antipsicóticas que le habían prescrito, incluso durante las sesiones de exorcismo con los sacerdotes. La historia de Annalise Misha hasta el momento referida fue representada de manera bastante fiel en el exorcismo de Emily Rose. Durante el litigio judicial, el padre Moore reveló que tenía el permiso de sus superiores para llevar a cabo el ritual de exorcismo. A diferencia de Annalise, Emily sí pudo entrar en una iglesia, pero coincidieron en ser incapaces de acercarse a tocar un crucifijo. También se refiere que Emily Rose había continuado con su tratamiento médico, específicamente el del gambutrol durante todo el proceso de su supuesta enfermedad. Dicha medicina era consumida por la joven aún durante el exorcismo efectuado por el padre Moore. La gran diferencia entre la cinta y el caso real es el lapso de tiempo. En la película, la aparición de síntomas y el uso de medicamentos se dan en un lapso corto. Aunque no se especifica, podemos asumir que se trata de unos pocos meses o aún menos que eso. En el caso real de Annalise Misha, la medicación y el tratamiento ineficaz que los llevó a optar por la alternativa espiritual fue de al menos seis largos años. Habiendo obtenido la aprobación para actuar, los sacerdotes iniciaron los exorcismos. Así, en plural, puesto que según los registros, la joven Misha soportó, durante un periodo de aproximadamente 10 meses, 67 sesiones de exorcismo, una o dos intervenciones semanales de hasta cuatro horas de duración cada vez. Durante ese proceso, el cuerpo y la voluntad de Annalise fue quebrando aún más, con lesiones óseas y laceraciones, hasta que eventualmente dejó incluso de alimentarse. Y todo eso, sumado a la deshidratación, provocó su fallecimiento. Para entonces, el cuerpo de la joven de 23 años pesaba apenas 30 kilos. Tras la muerte de Annalise, la fiscalía hizo una denuncia contra los padres de la joven y los dos sacerdotes que hicieron los exorcismos, acusándolos de homicidio negligente. Durante el juicio, mediante la declaración de los médicos, la fiscalía sostuvo que Annalise no estaba poseída, que las supuestas manifestaciones de su posesión eran la consecuencia psicológica de su estricta educación religiosa y de su supuesta epilepsia. Mientras que la defensa sostuvo que el exorcismo fue legal debido a que su constitución protegía el derecho de sus ciudadanos a practicar sus creencias religiosas sin restricción alguna. Durante el juicio, la defensa presentó como evidencia varias cintas grabadas durante las sesiones de exorcismo, voces que se superponían y que los implicados describieron como demonios discutiendo. Los sacerdotes además explicaron que la entidad que poseyó a Mishael se identificó como seis demonios. Veamos los que fueron referidos en la película. Aquel que residió en Caín, el asesino. Según el Génesis, Caín fue el primogénito de Adán y Eva, quien dominado por los celos y la envidia hacia su hermano menor, Abel, terminó asesinándolo, siendo condenado por Dios a vagar por el mundo portando una marca que delatara su pecado. Aquel que residió en Nerón, el tirano. Emperador romano que según los historiadores de la época, ordenó la ejecución de su propia madre y su hermano. Fue un incansable perseguidor de los cristianos, a quienes acusó de ser culpables del gran incendio de Roma. Tragedia que muchos teorizan fue provocada por él mismo. Aquel que residió en Judas, el traidor. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesucristo y condujo a la guardia del sumo sacerdote al huerto de Getsemaní, donde identificó a Jesús para que fuera apresado a cambio de 30 monedas de plata. Lucifer, el ángel caído. La más bella creación de Dios y cuya soberbia le hizo perder su lugar en el cielo, siendo desterrado a los infiernos junto al ejército de ángeles que lo apoyó y convirtiéndose en su señor, Satanás. Y cuando salió él de la barca, enseguida le salió al encuentro un hombre con un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y al que ni aún con cadenas podían atar. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y el hombre respondió diciendo, Me llamo Legión, porque somos muchos. En la Biblia, Legión es el término con el que se refirió a un grupo de demonios que poseyeron a un hombre y que fueron expulsados por Jesús hacia un hato de cerdos que luego se lanzó al mar. La inclusión de Legión solo sucedió en la película. Una de las voces que se presentó a través de Emily Rose refirió haber estado con Legión, es decir, era uno de los demonios que Jesús expulsó de aquel hombre. El otro usado en el fin fue Belial, el ángel de la oscuridad. Uno de los príncipes del infierno y quien según lo narrado en los manuscritos del mar muerto, sería líder de los hijos de la oscuridad en la guerra contra los hijos de la luz. Estos demonios fueron referidos en la película y si bien los cuatro primeros también son parte de lo declarado por la familia Michel y los sacerdotes, Legión y Belial no lo fueron. Los otros dos de la historia original tuvieron naturaleza histórica. Hitler, el genocida. El dictador alemán cuya campaña de expansión y dominio desencadenó la guerra más sangrienta de la historia y el capítulo más trágico de la cronología judía, la segunda guerra mundial. Y Valentín Fleishman, el corrupto. Un sacerdote católico francés que vivió durante el siglo XVI y que fue excomulgado por el comportamiento errático que tenía, derivado del alcoholismo, aunque su peor acusación llegaba al intento de asesinato. Según lo relatado por los sacerdotes, antes de su muerte, Annelise habría sido liberada de la posesión por el último exorcismo que efectuaron. Según algunos medios, sus últimas palabras hacia ellos habrían sido, rueguen por el perdón. Y las últimas que dirigió a su madre, mamá, tengo miedo. Al final del juicio, sin embargo, y tal como en la película, ninguno de los acusados fue encarcelado pese a haber sido declarados culpables. En el caso de los padres de Annelise, su sentencia se dio por cumplida debido a que ya habrían sufrido lo suficiente. Y en el caso de los sacerdotes, tuvieron prisión suspendida. Su sentencia se redujo al pago de una parte del costo de los procedimientos legales. El juicio determinó que tanto los sacerdotes como sus padres fueron negligentes respecto a su salud, y fue eso lo que provocó la muerte de la joven. Muchos años después, los obispos de aquel país se retractaron respecto a la afirmación de que Annelise había sido poseída. Oficialmente, de ambas partes existe una aceptación de la sentencia de aquel juicio. Pese a eso, con el tiempo, y tal como la película lo plantea, la tumba de Annelise Michel se convirtió en un punto de peregrinación al que aún hoy acuden creyentes y curiosos. Haber soportado 67 extenuantes sesiones de exorcismo ciertamente podrían haber minado su ánimo, potenciar su depresión y haber contribuido en su muerte. Pero refiriendo los alegatos finales de Erin Brunner en la cinta, eso es una posibilidad, un supuesto, no es un hecho. Que la joven alemana haya fallecido por desnutrición y deshidratación es un hecho, pero la razón por la que ella comenzó a rechazar los alimentos maneja dos posibilidades, posesión demoníaca o una terrible enfermedad. Lo que sí es un hecho es que Annelise Michel fue diagnosticada con diferentes enfermedades. Recibió medicación para dichos males y para los síntomas específicos de sus supuestos padecimientos, durante al menos seis largos años. Si fuera un hecho que la joven tuvo aquellas enfermedades, debería haber sido un hecho también su recuperación gracias a los medicamentos que, probadamente, ayudan a controlar los síntomas de aquellas patologías. Pero ese no fue el caso. Sus síntomas se mantuvieron y aumentaron. ¿Por qué no hicieron efecto en ella? El caso de Annelise Michel tiene incógnitas que son incontestables. ¿Podría haber existido un factor externo que haya impedido que la medicación cumpla su tarea? Es posible. Aunque que eso suceda por un periodo de seis años y con todos los diferentes medicamentos que recibió, es poco probable, pero aún posible. ¿Podría Annelise haber tenido una enfermedad diferente a la que fue diagnosticada? Actualmente se conoce otra condición mental derivada de una deformación lobular frontotemporal. El síndrome de Geshwind, condición que puede causar hiperreligiosidad e irritabilidad. ¿Podría Annelise haber padecido de esto? Es posible. ¿Podría haber tenido influencia en la manifestación de su condición la estricta formación religiosa que su madre le inculcó desde muy pequeña? También es posible. Y así, seguimos hablando de posibilidades. Ningún hecho. Teniendo en cuenta que la pobre muchacha recibió todas las medicinas para sus supuestas enfermedades y nunca mejoró, ¿es realmente un hecho que todo lo que vivió fuera producto de una condición médica? Todos sus síntomas, o la mayoría de ellos, para la iglesia, son signos de posesión que datan desde la creación del ritual romano. Según algunos medios, muchas de las espeluznantes voces de Emily Rose en la película fueron extraídas de las grabaciones reales de Annelise Michel. Pueden buscar algunas de ellas en la red, pero tenemos que advertirles que aquellas grabaciones son aún más perturbadoras que las representadas en la película. Por otro lado, también sabemos que la joven y su familia eran muy devotos y tenían a la religión muy presente en cada aspecto de sus vidas, lo suficiente como para expresarse en caso de un padecimiento mental. No es un hecho que Annelise Michel haya padecido posesión demoníaca. Pero pregúntenselo ustedes mismos, ¿es posible? Cada quien tendrá su respuesta. Recuerden que en el canal tienen disponible la reseña y el resumen de El exorcismo de Emily Rose, así como varios otros videos de cintas clásicas de horror con supuestas maldiciones y trágicos hechos reales. No dejen de verlas en nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias!